Bueno, cuando se termine, ya está. Bueno, está abierto. Ojo, voy a guardar. Cinta. ¿Qué cinta? Digo, el tiempo de grabación. No, no pasa nada. Vení, vení, va, vení. Bajá y hablá. ¿Qué? Habrá. No, pero ahora no. Ponete acá, ponete acá. No importa, ponete acá. Estás laburando en esto. Te puede, después. Esperá que no voy a bajar los coches. No, no. Sí. Eso queda, ¿no? La soga. Sí, porque no se va a ver. No se puede poner nada para subir y bajar, así. Porque es como un efecto. ¿Cómo subir y bajar? Algo que se acerca, se aleja de ella. No sé qué voy a hacer. ¿Puedo decir? No, pará, pará. No, no. Se abriría la soga. No, la soga puede ser decir, lo que se hace para ti para, capaz de poner acá la cámara. Podríamos poner esto. ¿Qué es lo que hiciste? No, no tiene esta habilidad. No, o sea, pero teniendo el otro, te digo, colocarla. No. Pero apoyarla más por acá y bajarla así. No, no tiene esta habilidad. Como hacer un carro de arriba. No tiene esta habilidad. No, no tiene esta habilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es la máscara de suplencia. Parte 2. La máscara de suplencia. Parte 2. Te va a asustar suplencia. Parte 2. Te va a asustar. lo que estamos en el set suplencia para este 2 lo que estamos a ver no, estaría bueno estaría bueno eso claro no, tiempo bueno, la batería la cargamos, llevamos todo el día para cargarlo eso como se ve a ver vamos a ver un poco las patitas será bien si, mirá muy bien, más el zoom más el efecto viento y a eso vos lo querés también dejar pegado no, 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 eso ahí ¿no? no, no, no después estaríamos ¿de dónde fue que se te acordó la idea así de la máscara esa? de la máscara y de no, 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 no la máscara a ver no, 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 no una carrera a ver Está bueno, ¿no? Está bueno como que hace esto, ¿no es? Tendés que va por ahí y ponerlo abajo No toques ahí abajo No, la parte Acá está ahí El ventilador Y acá vamos a sacar La luz también Ahí está Ahí tenemos El pequeño reflector Ahí está Ahí está el reflector Sí, bueno Bueno, como dije, yo No soy estudiante de cine Nunca estudié dirección, nada Pero lo que hago acá lo hago por amor al arte Así que me gusta por eso Y bueno, todo lo que hacemos acá es a pulmón Así que bueno Y este evento lo estamos filmando Para hacer un extra, un especial Y estamos acá desde el set Acá tenemos la otra cámara también Acá tenemos la otra cámara también Esta es la otra camarita Así que como estamos filmando toda esta suplencia Es con dos cámaras Y ya la fecha de hora es 13 de octubre Y ya estamos haciendo el final O sea, esta toma Y ya Dere muy, muy poquito Me queda todo el laburo De noche y noche Y estar despierto Un par de fiendes Que nos faltan muchos Para el 7 de noviembre Gran estreno que vamos a tener Así que Bueno, espero que este día salga bien Y primera vez que vamos a tener Un artista invitado acá En el set de suplencia Yo te lo hago Si te molesta o hay alguna cosa Sacatelo Vos hacerte lo mejor posible Oh, tienes las pantallas No, se le engancha vivo el pelo No, se le engancha el pelo Cuidado que no me cortes Ahí está Bueno, primero que se pago El punto de referencia es este Listo Vos ahora lo que tenés que estar Es a este arco Que están a 45 Ahí está Perfecto Y vos tenés que estar así En buclella Como si fuera allí En buclella Y señalando Allá No acá Acá La parte esta La tapa verde Y después de vuelta Después ahí te das vuelta Y cuando te das vuelta Te tenés que levantar O sea, así Vos te estás así Y así Como que es rápido Tiene que ser Y siempre con la máscara Realmente Bueno, esperá Vamos a hacer la prueba Y basta de mentirado Olvidate del nuevo ambiente Porque el nuevo ambiente Se va a gritar No, no, no Se borra El nuevo ambiente Más que nada Va a hacer música Que el nuevo ambiente De efecto Bueno, mamá Olvete vos De este costado Y ahora Espera Vamos a poder Porque como tengo La luz a aquel lado Disculpa ¿Vos me harías un favor? ¿Se sentaría la luz Viste esta que está acá arriba? Sí De este lado Sí Si vos me la podés apagar ¿Esta que está acá? Sí, está de este lado No, no, no No sé si vos sabrás ¿Cuál es? Está cerca de la puerta Está Dale, a ver Cerca de la puerta Hay una llave Esperá Esperá Se va a colar todo Más ahí Uno Dos Tres Acción Dos Tres 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 Claro, no hay corte. Y la dos es... Y eso es uno nada más. Con esto, el primer verano, nos ventilamos. Salíamos volando todos, no podíamos pasar. Hasta que les puse la 10. Vamos a hacer una más de esto, pero... Pásame el... Ah, ese es el del filtro, este. Ponés ahí. Ponés el filtro. Y este vamos a hacer otra cosa más. A ver si... Porque está con filtro. Le hace papelitos. Le hace papelitos. Sí, pero siempre así se hace. Los filtros... Sí, ya sé. Yo lo supe hacer con acetato alguna vez en la vida. Tengo que hacer una toma de cerca, pero de lo que es la cara. Porque tu hice una zoom, pero me pareció media forzada. ¿Estás de cero o...? Sí, sí, sí. Nuevamente. Porque esto va a ser el golpe que... Ahí está. Se ve la sombra que señala y después te levantás en el exacto lugar y justo se va a dar la cara. Bueno, hacemos una toma de vuelta. Eh... ¿22? Disculpame, disculpame. Estoy... 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 Estamos a hacer ejercicio, tú. ¿No? Vamos a hacer ejercicio, mía. A ver, esperá, esperá. Dale, decime. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acción. Mirá para acá. Listo, corre. Ahora, ¿qué más? Ahora no, lo que faltaría es ella directamente estando normal. Ya está. Perfecto. Era poquito. No, no. Es el... Café, té, mate... No, ahora falta... Bajale si queremos. ¿Qué cosa? Café o después de subir a casa. No, no. Sí, ya todavía hay. Levanto. Normal y ya está. Ahí sí, normal. Se acabó el castigo. Sí, se acabó el castigo. Se acabó el castigo. Se acabó el castigo. Fue en medio de una tortura. Ay, Dios. ¿Cómo estuvo Luján? Terrible. No, yo no fuiste. Ah, vos no fuiste. No, era una perra operada. Y ahí se tenía que quedar. Cierto. Alguien tenía que estar. Pobre santa. ¿Cómo está? Bien, mejor. Bien. O sea, los primeros días era que estaba medio molesta. Cachullo. Tenía por la herida y todo eso. Sí, porque ¿sabés cómo se las buscan para...? Encima, como es gordita, no llega la panza. Y le hicieron también con su linterna. No sabemos cómo, pero se lastimó igual. Estaba molesta, estaba dolorida. Pobre santa. ¿Cuántos años tiene? 11. 11. 12, 12. Siguieramos días sin dormir porque se iba a dormir abajo con nosotros. Sí. Si querés filmar así, porque la broma no hay ningún problema. No pasa nada. No pasa nada. Si querés filmar, lo sacás por uno. No hay problema. Ningún problema. No hay problema. Bueno. Ahora este ya no va a ser fácil. Miren estos los filtros que le metí yo. Ay, mamá. No, da igual. ¿Algo más? Y le puse tres para que haga más profundidad el color. Está bien, mamá. No destruya que no le pongo, eh. Listo. Son todas obsequios míos, ¿viste? En diferentes momentos. Bueno, ahora esta es la parte que en teoría es la más sencilla, pero a la vez es la que tenés el pequeño diálogo. O sea, la parte esa que dice, ahí, ahí está mi cuerpo. O algo así de diálogo, porque en realidad no hay un diálogo, está muy específico. Dice, ahí está. Está. Dice. Y se entiende que después, más adelante, bueno, pongo la línea ahí. Espera, eh. Vamos, vamos, vamos de vuelta con otra. A ver si... Vamos acá. Moción. Caminó ahora hacia allá otra vez. Caminó ahora hacia allá otra vez. Arrancó. Ahí. Hola, qué tal, buenas. Acá estamos en el set de Suplesia 2, en la escena... Set. La escena final. El set cortamente dicho. Muchas gracias por... No. Por estar aquí en la película. Por aguantarse recién las cartas del ambiente. Muchas gracias, la verdad que... Muy bien, muy bien. Así que, por esto, concluimos... Y acá está el ayudante de la luz, que prendió y apagó la luz. A ver cómo es el... Agustín. 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 Bueno, gente... Va a tener los créditos. Obviamente. Así que muy bien, eh. Terminamos. Terminamos con esto. No, no.